Música 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 Sé que mi cuerpo también te provoca Por ti me puso en nota Apúrate que ahora a ti te toca Right here, vente pa' acá Hoy vamos a pecar Puede que mañana te pueda olvidar Si tienes miedo, besa y hablar A la hora de rodillas te pondré a rezar Kiss me baby, esto no se va a acabar Y si no tienes miedo Pues a la hora de rodillas te pondré a besar Kiss me baby, esto no se va a acabar Y si no tienes miedo Pues a la hora de rodillas te pondré a besar Mano arriba, todo el mundo Disfrutando, Perú en la casa Perú en la casa, papá Digito, tú niñas Díselo Marco Calderón Exacto Digito, vamos a bailar Esta noche ya se almohada Rumba y nos vamos a parar Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Vente pa' acá, right, right now Vente pa' acá, right now, right now Vente pa' acá, right, right now Vente pa' acá, right now, right now No, 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 no